Bienvenidos a Rony Analiza. Maduro ya no puede más y estaría al borde de acabar consigo mismo. Lo confesó el día de hoy el psiquiatra de la maldad, Jorge Rodríguez. Trascendió por los medios de comunicación una información que da cuenta de un Maduro totalmente deprimido. Porque la situación en Venezuela es imposible de sobrellevar. La situación de la crisis económica, la pandemia, las sanciones, el rechazo generalizado por parte de toda la población. Por supuesto, los grupos con los que Maduro tuvo que aliarse para poder defenderse a sí mismo por la estúpida recomendación del G2 cubano y de la dictadura castrista de Cuba. Se tuvo que aliar con las FARC, el ELN, mafia rusa, Hezbollah y un conjunto de mafiosos de todo tipo y de toda índole. Hasta se habló del cartel de Sinaloa, por supuesto están los colectivos chavistas. Está un montón de gente que también lo presiona a él para darles comida, entre otras cosas. Recursos, por supuesto. Sabemos que las FARC, el ELN y la dictadura teocrática de Irán se están aprovechando del arco minero de Lorinoco. También sabemos que existen, por supuesto, mercenarios de todo tipo y de toda nacionalidad en este momento instaurados en Venezuela para proteger a Maduro de la manera en la que fuera necesario. Y los colectivos, por supuesto, también. Todos ellos necesitan comer, necesitan recursos, necesitan dinero, necesitan combustible. Como ustedes saben, la situación en Venezuela es imposible de sobrellevar. El día de hoy se dijo, por ejemplo, que hace unas semanas atrás Maduro tan solo tenía en efectivo 30 millones de dólares para todo el país, para todas las necesidades de Venezuela. Eso es absolutamente nada, absolutamente nada. No tiene la suficiente gasolina, combustible para poder abastecer al pueblo. Maduro ya el día de hoy comenzaron nuevamente las protestas por la escasez de combustible. Todo lo que hace la dictadura madurista ya no dura mucho. Los repuestos que se llevaron a las refinerías simplemente dejaron de funcionar, se quemaron, explotaron, ya no sirve. Maduro está llevando cada vez y cada vez más rápido a la catástrofe total de los servicios básicos. La luz, el agua, el combustible, el gas, todo, todo escasee en Venezuela. La gente ha encontrado los mecanismos más o menos adecuados para solventar la comida. Y más bien, Venezuela es un país fértil, un país, una tierra fértil, una tierra donde se consigue comida, ¿sí? Entonces, por eso es que no estamos viendo grandes cantidades de personas que pierdan la vida por hambre. Sí, estamos viendo casos preocupantes. Y ahora la pandemia. Maduro aparece diciendo la ridiculez más grande. Dice, según él, que Venezuela tiene el índice más bajo de letalidad en el mundo. Bueno, con eso ya nos convenció totalmente de que las cifras que da él son absurdas, ridículas y no tienen ningún punto de realidad, de conexión con la realidad. Tan solo la gente de la Asamblea Nacional tiene el doble y hasta el triple de nombres de personas que han perdido la vida. Y si ya tienen el triple de nombres, imagínense cuánto realmente será. Ningún país lo ha podido determinar, pero la dictadura madurista esconde las cifras de manera deliberada. Vamos a escuchar lo que dijo Maduro. Salvar vidas. Por eso Venezuela tiene el nivel de letalidad más bajo del mundo, del mundo entero. Venezuela tiene el nivel de letalidad. Y pido a Dios y a nuestros médicos que mantengamos ese esfuerzo por salvar vidas. Mientras terminamos de bajar, disminuir estas cifras, disminuir los contagios y controlar y vencer totalmente esta pandemia. Nosotros tenemos el método 7 más 7. El método venezolano correcto. Siete días de cuarentena radical. Siete días de flexibilización. Con las dos manos siempre nosotros gobernamos. Por un lado apretamos duro con la cuarentena para romper las cadenas de contagio. Y por otro lado flexibilizamos de manera segura, necesaria. Bueno, ridículo como siempre. Y lo que les decía. Las protestas por gasolina nuevamente se están haciendo masivas en Venezuela. Veamos. ¡Veremos gasolina! 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 Bien, nos decían entonces que Maduro está deprimido y preocupado porque cree y no ve ¿Qué futuro para él? Ciertamente ha tomado la decisión ya hace mucho tiempo atrás de quedarse en el poder hasta el final, hasta el final. Es altamente probable que Maduro de ahí no salga vivo. ¿Por qué? Porque si sale, ¿qué futuro le espera en Cuba? ¿Qué futuro le espera, no sé, en Rusia? Todos los acreedores que él personalmente decidió adquirir para su propia seguridad, para mantenerse en el poder, para esperar que en algún momento las cosas cambien, le van a cobrar y le van a cobrar caro. No estamos hablando de gente sana, de gente que le va a seguir un juicio. No, no, no. Estamos hablando de gente relacionada con el crimen organizado internacional. Entonces no le va a seguir un juicio a Maduro. Le va a seguir algo mucho más peligroso. Por eso es que se empezó a hablar de que Jorge Rodríguez, preocupado como está, incluso quiere tratar de ser el candidato principal para dominar la Asamblea Nacional y ante la eventualidad de que Maduro decida retirarse, ser Jorge Rodríguez quien asuma lo que pueda gobernarse en Venezuela. Es decir, ya se están empezando a barajar una serie de escenarios de la catástrofe total en Venezuela y por eso es que los Estados Unidos están insistiendo de manera permanente en que se realice la unidad, en que se concrete el pacto unitario que Juan Guaidó, obviamente con el apoyo de los Estados Unidos, está llevando adelante. ¿Por qué? Será la Asamblea Nacional actual vigente a la cabeza de Guaidó la que se encargue de administrar un proceso electoral y llevar a la reconstrucción, a la transición de Venezuela. Sabemos que eso no va a ser una tarea fácil, pero sabemos que tienen que hacerlo con unidad. Por eso el día de hoy Guaidó estuvo realizando justamente esto, el pacto unitario. Veamos. Por ejemplo, no, el error no sería impresionante. No es un error hablar con los militares, haciendo referencia y asumir la responsabilidad, por cierto, de ese proceso, para lo que debemos reducir al 30 de los militares. ¿Es o no es necesaria la interrupción con las fuerzas armadas y militares? ¿Cuál es la diferencia hoy entre Bielorrusia, Bolivia y Venezuela? ¿Cuál fue el factor diferenciador? ¿Cuál fue el factor diferenciador? A grosso modo, obviamente hay muchos factores que incluyen y tal, además, una vez distinta. ¿Cuál fue el factor? El militares. Tienen una responsabilidad también. Allí está el esquema de transición. Allí está el esquema de levantamiento de sanciones. Dejen de esconderse tras las faltas del dictador. Dejen de obviar la realidad en Venezuela. Un capitán gana 8 dólares al mes. 8 dólares al mes, mi capitán. Hoy en primera, va a tener en 50, 100 dólares en este momento para proteger a los venezolanos. Señor capitán, mayor, teniente coronel, capitán de Tragata, de Corbeta, de Navío. Pregúntele a su general, o al alto mando, porque ellos viajan en naviones privados y su familia no tiene la CCN. Después, además, nuestra óptima, y ustedes lo saben, de seguridad que está en este país, no son antagonistas. El uso de la fuerza, movilización, presión internacional, quiebre incluso, que llaman algunos, y negociación, elección. El punto de encuentro es lo necesario para convertir esos espacios en una salida real. Y hoy no están dadas las condiciones. No podemos disminuir nuestra posición política construida durante años. Durante años. Incluso, desde Dominicano, con las condiciones perfectas para una elección. Por lo cual, por cierto, no reconocieron el 20 de mayo del 2018. Fue la base para eso. Presentamos hoy este proceso. Ahora nos toca manos a la obra. Conformar los comandos entonces. Convocar la consulta. Articular más sectores en unidad. Ampliar el equipo internacional para aumento de la presión. Eso es lo que nos convoca en este momento. El llamado a la acción. Aprovecho para invitarlos el jueves a una actividad sencilla pero sentida. En respaldo y reconocimiento a los héroes de la salud. Entonces, ¿realmente qué le espera a Maduro? No le espera nada bueno. De eso estamos completamente seguros. Los Estados Unidos, día a día, van aumentando las sanciones. Y no solamente contra él. Contra todos los chavistas que tienen alguna relación con él. No solamente dentro, sino fuera de Venezuela. No solamente a él como venezolano. Bueno, como dictador de Venezuela. Que sabemos que es colombiano. Sino también a sus aliados. A la dictadura teocrática de Irán. A bancos y empresas en Turquía. A bancos y empresas en México. En Panamá. En Colombia. Todo aquel que se junta con Maduro. Termina sancionado. Entonces, a Maduro no le espera nada. Bueno, por supuesto que no. Parece que al final de cuentas, estas sanciones están empezando a calar profundo en la economía. Y de la economía. En la parte anímica del dictador. No sé realmente cómo será la situación. Pero con seguridad que ninguna persona en sus cabales llegaría al punto en el que en este momento se encuentra Maduro. Con una situación política tan inestable, con una situación económica tan imposible de sobrellevar. Con enemigos internacionales, con acreedores peligrosísimos en el entorno de la delincuencia internacional. ¿Quién llegaría a ese punto? Solamente los dictadores del mundo. ¿Y cómo acaban los dictadores? No acaban nada bien. Bueno, les dejo la opinión de ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto, por un nuevo análisis. Aquí en Rony Analiza.